Música Hey que pasa chaval estamos aquí en un nuevo video chicos Y hoy estamos en un nuevo review de un nuevo servidor de minecraft no premium Y como estaréis viendo en el titulo chicos por fin he encontrado un servidor de build UHC no premium Tanta espera ha merecido la pena y aquí tenemos el servidor no premium de build UHC Tengo que comentar que es válido para la versión 1.7x y 1.8x de minecraft Y su nombre es darest como podréis ver ahora mismo ahí arriba a la derecha encima de mi nombre Así que bueno chicos os tenéis que registrar como en todo el servidor no premium Y una vez hecho eso apareceréis en este lobby Lo único que tendríamos que hacer para ver los modos de juego Damos clic derecho a el reloj No, no, no sé que ítem es este Pero bueno por aquí tendríamos Skype WP Funcioni y Practice 2.0 Vamos a Practice y bueno pues esto es lo típico para crear la parte y todas esas cositas Y mirad chicos toda la gente que hay Uy que la gas me acaba de dar Esto está súper súper bien porque claro hay muchísima gente y cada vez que quieran venir a jugar pues Bueno vosotros mismos podréis comprobarlo Mirad y todo esto solo aquí en Practice Así que está de putísima madre Uy yo no he dicho eso Bueno damos clic derecho para ver los modos de juego que tiene en este Practice Y por aquí tenemos OP, Debuff, No Debuff, Hunger Games, VLUHC Ahora entraremos y echaremos un pequeño gameplay Soap, PvP, Diamond, Arker, Axe y Iron Vamos a VLUHC y vale directamente como hay muchísima gente he entrado a la cola Y conforme he entrado pues me ha metido Yo a ver donde está ese muchachito Vale voy a ponerme yo por aquí mi cosita Claro es la primera vez que entro al servidor Y como... No me ha visto ¿Qué hace? Bueno como es la primera vez que entro al servidor Pues no me he creado mi kit Bueno no sé exactamente si se puede para VIP o no Como el anterior vídeo que subí Y este tío me está dando una paliza con el orco Ven, 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 ven ¿Sabes lo bueno de VLUHC? Sí amigo Sí amigo que hay lava Pero tú no me conoces a mí Tú no sabes quién soy yo con la lava Tú no sabes quién soy yo con la lava Amigo Venga eh ¿A dónde va? Ven No me quito ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ven para allá Baby Que no me pongo lava GG GG ¿Me ha puesto de Z? No A mí no era Bueno chicos Vamos a echar otra partita Que me ha gustado Ha sido muy intensa Vamos VLUHC Y bueno Ahora mismo estoy en la cola Y así de rápido Así tal cual No me ha dado tiempo Prácticamente Y me acabaron la frase Una frase ¿Sabes? Frase No frase Frase Vale ¿Qué haces? ¿Será el mismo tío? ¡No! ¿Sabes que yo soy el dueño de la lava? El puto dueño de la lava Mi lava Mi lava Mi lava ¿Sabes lo malo que la lava se bugea? Un poquito Y claro Bueno ¡Wow! No, 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 no Ahí, ahí, ahí Ahí la he hecho muy bien Y bueno chicos Este va a ser una review Un poco express Porque claro Acabo de encontrar este servidor Quiero subirlo lo antes posible Lo más seguro que lo suba O esta noche O mañana Así que bueno chicos Espero que os guste muchísimo Este servidor Si dais like Comenta Compartí Se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Que no se te olvide de compartir ¡Chau! Fui